San Pancho Noticias Durante la madrugada de este domingo 28 de agosto, un fuerte estruendo despertó a los vecinos de la colonia San Miguel. Un automóvil se impactó en la fachada de un domicilio ubicado en Boulevard Fundadores Casi Esquina con Aquiles Cerdán, en San Francisco del Rincón Guanajuato. Al parecer el conductor perdió el control del automóvil y ocasionó severos daños a la vivienda. Al llegar las autoridades, confirmaron que el conductor del vehículo huyó con rumbo desconocido. No se reportaron personas lesionadas, todo quedó en daños materiales. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias